El programa que se llama se titula El Borracho y Adolorido Adolorido y Borracho Esa noche Escucha Desde Zacatelco, Crescena Saldido, Gitano Una cumbia sabrasa Borracho y Adolorido Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar señores Se llama Borracho y Adolorido Adolorido por acá Suéltala Desde Zacatelco, Crescena Saldido, Gitano Oye como dice Dice Este Zacatelco, Crescena Saldido, Gitano Vamos a bailar con sabor Ya llegó Miguel Ángel Organización Pablo Reyes Estadofe Se llama Borracho y Adolorido Dice nuestra llegada Es coincidencia Lo que da la familia haciendo Acta de presencia Asimilac la Puebla Saldido, Corazón Sí señor Desde Zacatelco, Crescena Saldido, Gitano Ya nos acompaña Esa noche Esa noche la cámara Esa noche presente hoy República Sonidera TV Sí señor Ese deseo que hay un granizo En la tierra se deshizo Patos locos Organización que Dios hizo Esa noche Pachos locos Obra Tusa El Castor Estos matos locos Pachos licor Voy a ahogarme del alcohol Con la triste decepción En ese tema Se llegamos a la cocina Don Cangrejo Gracias por la comida de hoy Qué bonita cena Sabrosa Vamos allá Desde Zacatelco, Crescena Sabido, Gitano Ya llegó la famosísima Ya llegó la famosísima Chota Estoy presente ya Se llama borracha y ha dolorido Oye Cantina Sime por favor Unas copas más Las quiero olvidar Ella era mi voz Todo el barrio Santa Cruz Ya presenta esta noche Esa noche Pachos Ya llega Cangrejo Y el visita Sí señor La ruta Hoy presente ya Todo el barrio La Treinta Ya presente Hoy y siempre la ley Y solo quiero flores Y quiero rosas Solo quiero solo para venir ya más hermosa Ya llegó Quisali Chineque Su gran amor ya salí Ahora Asume a Clapola Esa noticia El alcohol Borracho y adolorido Es sabroso Son para todas las chicas Del equipo Pantera Todas las chicas del equipo Pantera Como dice Kiko Tapores de guerra Desde Zacateco Sonido Chicano Y se trabajan en fronteras Internacionales Y de alcanzables de la reforma Y es un tema Esa noche la hermana sonidera Escucha Siente y baila Por su edad Y a llegar los niños malos Y su cara de Matamoros Peña Y el Peme Y el Conde Todos los niños malos Siempre te seguimos Sonido Fania La Chiva Dillo de Cristal Patroncito El Pollo Irmi La Guerra Todo lo que me faltaron Antes de salir de mi casa Mi mamá me dijo Bate un Rosario Vas a representar Todo tu barrio Esta noche el suñerote 821 y el tranca Ese piña Ese chuchu Y el tanjito Mi corazón Esta noche mi carente pide Es famoso Chivo Desde Zacateco Crescina Sonido Chicano Javier Organización de Reyes No somos militares Y tampoco de la Marina Somos todos los locos de la familia Te portamos en tu cabina Ya llegó Cheneque Tecar Fabián Chalco Perro Pato Flaca Chiqui Maydín L.F. Voy a ahogarme en el alcohol Con la triste Decepear Vamos a verlo Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV